Directa, directa, nos han estado apoyando y de eso estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes, por eso que nos hemos hecho venir y gracias, ¿verdad? Mil gracias por hacer este espacio y compartir con vosotros en esta única charla. Así que, queridos amigos, invitamos a especiales, siempre ustedes en familia, ¿verdad? Pastor Blanco, está Pastor Juan José, está también nuestro amigo Margarito y el ingeniero, Freddy. Bueno, y miren, bueno, ¿quiénes más? Está también Laura Guerra, está también Yuri, ¿verdad? El doctor Rolando. Y, ¿quiénes más? Están los bomberos que son parte también de aquí, del equipo de trabajo que tenemos en la municipalidad. Yo les invito ahora a que podamos disfrutar de un delicioso almuerzo, preparado, obviamente, con fuego y carbón allá afuera, pero más que eso, le han echado el cariño y el amor que ustedes se merecen, ¿verdad? Entonces, de todo corazón, vamos a empezar a servir los almuerzos y precisamente, bien ustedes, sincronizadamente, ya aparecieron ya nuestras consiguienzas. En el desarrollo del programa, o más bien dicho, de la universidad, donde ustedes van a estar, este, anunciando, vamos a estar presentando, este, traeo de un video, una muy buena exposición de un conferencista internacional. Miren ustedes, miren ustedes, hay un material ahí muy importante y el día de ayer por la noche estábamos viendo con mi familia. Y yo lo que espero, mientras ustedes están ahí en el comienzo, también alimentemos nuestros conocimientos a través de esta conferencia. Hoy van a participar también con nosotros, dos conferencistas más, pero mientras estamos avanzando, veamos este video.